Gracias, gracias. Me siento como en mi casa, pero esta casa es más grande. Me queda muy grande. No le pido a mis amigos que renuncien de pensar lo que piensan. Puedo concordar o discrepar, pero antes que nada son mis amigos y mis sentimientos no me los va a arrancar nadie. Y el sentimiento que tiene, que tengo. Ni le voy a hacer el juego que por nuestras contradicciones las repúblicas latinoamericanas tengamos que andar de espalda contra espalda sin mirarnos, porque en realidad estamos en el mismo barco cuando el mundo se está juntando en unidades supracontinentales. Jamás debemos de cometer el error que nuestras inevitables contradicciones nos separen en las cuestiones esenciales. Vendré cuantas veces tenga que venir a Buenos Aires y a cualquier lado mientras me den los huesos para intentar un abrazo de concordancia con los pueblos argentinos. Gracias. El corte de cintas simbólico que hicimos ambos presidentes revela también lo que recién decía Pepe, que tendremos diferencias, podemos tener discrepancias, pero que en definitiva todos los presidentes de la región hemos entendido que la unidad es el único camino para poder seguir creciendo como lo hacemos en paz, en un mundo muy conflictivo, en un mundo cada vez más difícil, no solamente desde el concepto de la paz que afortunadamente reina por estas comarcas, sino también en materia comercial, en materia de competencias, en materia de guerras de monedas, en fin, todo lo que estamos viendo en el mundo. Yo creo que la labor fundamental, el rol fundamental que debemos tener quienes tenemos responsabilidades de gobierno es preservar, tratar de crear todas las condiciones y de cuidar para que muchas cosas que se están viviendo en otras actitudes tengan el menor impacto posible en nuestro país. Así que, señor López Mena, no puedo menos que felicitarlo por la inauguración de Francisco Papa, este buque catamarán modernísimo, excelente. Seríamos un tanto hipócritas y saben que no es lo mío si dijéramos que cualquiera que cualquiera puede viajar en buquebus de un lado al otro o de allá para acá. Pueden viajar los que tienen un determinado nivel de vida, un determinado ingreso económico. Creo que vamos a ver cumplido con Jesucristo, con el Papa y con la misión que marca el Evangelio, el día que cualquiera que tenga ganas pueda subirse a buquebus. Mientras tanto, tenemos que seguir trabajando con Jesús, con Dios y con el Evangelio para poder cumplirlo en serio y a fondo. Muchas gracias a todos y a todas y felicitaciones una vez más.